El Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 55 en homenaje a Jorge Oñate la Leyenda tendrá la connotación de Rey de Reyes, siendo protagonistas excelentes competidores que buscarán la máxima corona. Este año los Reyes Vallenatos en acordeón profesional que buscarán la corona Rey de Reyes son 17, cuyos nombres son los siguientes. Gustavo Adolfo Osorio Picón, Ciro Arturo Mesa Reales, Wilber Nicolás Mendoza Zuleta, Freddy Ramón Sierra Díaz, Julián Ricardo Mojica Galvis, Fernando Isaac Rangel Molina, Luis Eduardo Daza Maestre, Jaime Rodolfo Dangón Daza, José Ricardo Villafañe Álvarez, Manuel Eduardo Vega Vázquez, Álvaro de Jesús Mesa Reales, José María Ramos Navarro, Alfonso Manuel Monsalvo Baude, Saúl Enrique Lale Manzolano, Raúl Javier Martínez Paredes y Almes Guillermo Granado Melo. De igual manera en el listado de Reyes y Reinas de la canción Vallenata Inédita aparecen 15 paseos, 7 merengues y un son. Los mejores repentistas estarán durante 3 días en competencia y en esta ocasión no habrá excusa para demostrar que su destreza es natural y única. En el segundo Rey de Reyes de la Piqueria contestaron presente 14 vencedores, entre ellos Martín Domingo Lozano Lozano, Freddy Jesús, Ávila Obrían, Julio Rafael, Cárdenas Guerrero, entre otros. Llega a Valledupar por primera vez el maravilloso Mundo de Mike. Una historia llena de magia, ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo. Coco, Frozen, Paw Patrol, Minions, Mickey Mouse y sus amigos. Soy yo, Mickey Mouse. Y como invitados especiales, La Granja de Zenón. Véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril. Funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Véalo en el Coliseo Cubierto del Colegio Confasesar. Compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winniepoo de los diferentes municipios. Valledupar, Loma, La Jagua y Pecerril. Falcos para 10 personas. Apoya Confasesar. Loma, La немножко. Which is this clean. Andra. Engra. Lav ле